El país con más lagos es Canadá. Cuenta aproximadamente con 3 millones de lagos y contiene básicamente el 20% de todo el agua dulce del planeta. ¿Sabías que la historia de Jack y las habichuelas fue escrita hace más de 5.000 años? ¿Sabías que las alas de las mariposas no es una sola pieza? Sino que están compuestas por medio de escamas. Entre 200 y 600 escamas por milímetro cuadrado. ¿Sabías que en Japón si tú quieres comprar un automóvil, primero tienes que comprobar que tú tienes espacio donde estacionar ese automóvil? Literalmente tienes que mostrar un papel que avala que tú cuentas con estacionamiento para dicho automóvil. ¿Sabías que el icónico barco Titanic fue construido en Irlanda? La ciudad en el planeta que tiene más museos es la ciudad de Londres y tiene 200 museos. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente. Gracias.